No, 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 ¿en serio no sabes quién es Gautemoc Blanco? No, no, ¿no reconoces esta figura? No, ¿así? Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Es que Galilea es muy joven. ¿Gautemoc Blanco? No, ya me voy, ya me voy. Es que él no sabe Galilea. Acalorado momento, el que se vivió en una emisión más del conocido programa ¿Quién es la máscara? Y es que este domingo estuvo como invitada la guapa conductora de hoy, quien definitivamente vivió incómodo momento. Todo sucedió luego de que dio sus predicciones de quién podría ser zombie, de quien dijo estar segura saber quién es, acentuando que hasta habían echado tacos juntos. Yo te voy a decir quién creo que es. Y es más, hemos echado tacos juntos. Ante la aseveración, Omar Chaparro reaccionó refiriéndose a Cuauhtemoc Blanco. ¡Vámonos! Cuauhtemoc Blanco, ¿no? ¡Cero! Sin embargo, ante el nombre del jugador y ahora político mexicano, Gali comenzó con la amnesia. ¿Con quién? Con Cuauhtemoc Blanco nunca echaron tacos. ¿Quién es? Cuauhtemoc Blanco. ¿Es un señor? No, no me digas, ¿esto es verdad? Tras la respuesta, Juan Pazurita se mostró muy confundido al ver que su amiga y compañera no supiera quién era. ¿En serio no conoces a Cuauhtemoc Blanco? ¿No reconoces a esta figura? El más joven de los investigadores hizo muchos ademanes que hacía el exfutbolista, generando la risa del público y sus compañeros. ¡Guampa! ¡Guampa! ¡Guampa no! ¡Guampa no! ¡Guampa, sí! ¡Guampa! ¡Nos van a clausurar el programa! Incluso en tono de ya cállate, decían Juanpa, ya siendo la misma Gali, quien quiso cambiar de tema para salvarlo. ¡Ya va! ¡Ya! ¡Esperate! ¡Lo voy a salvar! ¿Así no? Es que... ¡Lo voy a salvar! ¡Espera! ¡Así! ¡Guampa! ¡Ya va a salvar! Tras ver que Juanpa no tenía idea de lo que sucedía con esos comentarios, Carlos Rivera se levantó de su lugar para acercarse y decirle al oído, fue su novio. ¿Yo digo que él? Fue su novio. ¿Qué? Ya le dije. Entre risas, Gali terminó comentando, ¿quién cree que es zombie? Ese muchacho que está ahí, es Paisy. ¡Exacto! ¡Faisy, buena apuesta! ¡Faisy! Ya, es ahí. Por lo que tal apuesta vendría a salvar el momento incómodo, mientras que Juanpa aún estaba con risas por su metida de pata. ¡Faisy, me va a salvar el momento! Ya míralo, es que ya le dije, ya. Ya después de saber quién habría sido el exjugador en la vida de Gali, todos comentaron que ya estaba entendido y reivindicado. Sí, es que ya está en la política. Ya se le indicó. Exacto, lo que es el chamaco. Enseguida el youtuber reconoció que él no sabía. Fui yo el que no sabía. ¡Lo queremos saber! ¡Finalmente Consuelo, entre carcajadas, imitó los ademanes del actor, quien por cierto logró que las gráficas de rating subieran. ¡No, muy bien! ¡Está increíble! ¡Vamos a la gráfica! ¡Vamos a la gráfica! ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues!